Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no puedo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango Nomás porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto ¿Cómo están amigos? Ya estamos acá, Doctor Arroyo, Nuevo León por primera vez vamos a grabar aquí, ahora sí que unos 15 años aquí estamos en esta bonita iglesia, por ahí ya vieron algunas tomas y ahorita lo van a ver por acá en vivo y pues estamos acá en Doctor Arroyo, en la iglesia Purísima Concepción y pues hoy es 15 años de Jimena ahorita va a ser, primeramente vamos a dar gracias a Dios en una misa, posteriormente sigue la cabalgata y pues bueno, por ahí va a haber tamborazo ahora sí que a todo lo que da en la cabalgata y posteriormente también sigue la comida y el baile pues acá estaremos grabando desde Doctor Arroyo, Nuevo León oiga, 15 años de Jimena, Dios me lo bendiga mucho y arre porque nos alcanzan un saludo a mi compadrito ahora sí amador Estrada de lo que viene siendo ahí sus producciones de mis fotos y video El Centenario, de aquí de mero Doctor Arroyo un gusto nuevamente conseguir con él y acá andamos, y a divertirse en la fiesta también sufrimos y en la iglesia de Jesús Audio, de aquí de mero Aloombia se hizo polo Aloombia se hizo polo Aloombia se hizo polo Aloombia y en el otro co momento volvió y en el otro co momento volvió La tierra se era león más fuerte Después que cambian sus huellas Estarán más finas y no por ser nada La nube es todo el cual se vive La nube es todo el cual se vive Que es la tierra de vos, Señor Que es la tierra de vos, Señor Faithful, Lord, Faithful, We Faithful, Lord, Faithful, We ¿Tú eres Quimena? Sí Gracias, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias Químame contigo, Quimena Es un mamá que se va a quitar, ¿eh? ¡Mamá! Vamos a iniciar nuestra celebración Nuestro auxilio está en nombre del Señor, Jesús y la tierra Se bendito el nombre del Señor, ahora y pues ¿Me toman alcanza? Bueno, pues ¿Sí llegó? Espacio, espacio Salmos es el amor de mí, Dios y el cunnitre ¿Por qué? Si tu eres la tierra I just anuncia I just un tiempo I just anuncia I just anuncia I just anuncia I just anuncia ズ Y hoy me llevo aquí, en la eternidad, gracias a Dios, que estoy cantando en el camino de la vida y la verdad. Y hoy me llevo aquí, en la eternidad, gracias a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que hagas la paz, el Padre de Dios, su Padre, Cristo, el Señor y el Señor. Y hoy me llevo aquí, en la eternidad, gracias a Dios. Y hoy me llevo aquí, en la eternidad, gracias a Dios. Así fue, en este momento, para pasar más, que está en la rejez de Eucaristía, pidiendo que al Señor, después, nos explicamos. Y hoy me llevo aquí, en la eternidad, gracias a Dios. Y hoy me llevo aquí, en la eternidad. En la eternidad, gracias a Dios. Y hoy me llevo aquí, en la eternidad, gracias a Dios. Y hoy me llevo aquí, en la eternidad. Y hoy me llevo aquí, en la eternidad. Y hoy, en la eternidad. Y hoy, en la eternidad, gracias a Dios. Y hoy me llevo aquí, en la eternidad, gracias a Dios. los habitantes del país. Será para ustedes un año de jubileo. Cada uno de ustedes recobrará sus propiedades y volverá a su familia. El año 50 será para ustedes un año de jubileo. No sembrarán ni cosecharán lo que los campos producen por sí mismos. No harán la vivienda de las niñas sin cultivar, pues lo que es el año de jubileo será sagrado para ustedes. Comerá de los productos de la cosecha anterior. En este año de jubileo, todo recobrará sus propiedades. Cuando le vendas o le compres alguna cosa a tu prójimo, no lo engañes. Ponle precio a lo que le compres a tu prójimo, atendiendo el número de años transcurridos desde el último jubileo. Él te vendrá a ti atendiendo las cosechas normales. Mientras más años falten para el jubileo, más manejará el precio. Mientras menos tiempo falten, más bajarás el precio. Porque lo que mi prójimo te dedique son las cosechas que faltan. Ninguno de ustedes haga daño a su hermano. Antes bien, teman a su Dios. Dios, porque yo soy el Señor, Dios de ustedes. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Al salmo respondemos todos. Que te alaben, Señor, todos tus ojos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Ten piedad en los ojos y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a los ojos. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra, obra salvadora. Que te alaben, Señor, todos tus pueblos. Las naciones son un jubilo impecante. Porque juzgas la bondad y los justicia. Con equidad ocultas a los pueblos y rígues en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos tus pueblos. La tierra ha producido ya sus frutos. Dios los ha bendecido. Que nos bendiga Dios y que le brinda amor en el mundo entero. Que te alaben, Señor, todos tus pueblos. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 Aleluya, aleluya. del Santo Evangelio según Santa Fe en aquel tiempo Jesús destruyó a la juventud y se fue a Colasia entonces se le acercaron a sus discípulos y le dijeron explícanos la parábola de la cesárea sembrada en el campo Jesús les contestó el sembrador de la buena semilla es el hijo de loco el campo es el hijo la buena semilla es uno ciudadano del rey las cesáreas son los partidarios del demonio el enemigo que lo siembra es el demonio el tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los secadores son los ángeles y así como recogen la cesárea y la queman el fuego hace su federal bien del mundo el hijo del hombre le hará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los niños inducen a otros al pecado y a todos los malvados y los arrojen a los vencedidos ahí será el llanto de la desesperación entonces los consumirán como el sol en el rey de su padre el que tenga oídos que oiga para la padea del Señor y se sientan por todos y también acompañar esta joven que se sientan en el veneno y también porque su familia con mucha fe pues han dispuesto en este día sobre todo bueno la misa que es importante aceptar a nuestro Señor y darle gracias por responderle pues de la mejor manera ¿verdad? si somos hijos de Dios pues tenemos que ir haciendo lo que hay que dar y bueno pues participar en esta misa pues estar con Dios a Dios le haría y precisamente cuando escuchamos la palabra de Dios nos hace reflexionar una de lo importante es sentirnos hijos amados de nuestro padre segundo un padre que habla y de sus hijos pues también está contento y está alerta para cuidar aquello que nos perjudica nos hace nada lo que es el mal nos dice Jesús en el Evangelio pues en cuenta ellos muertos o parábolas para ayudarnos a reflexionar cuando le dice Jesús un Señor que se robó un trigo según el escenario del trigo según el enemigo se robó lo que es la cesárea y creció el trigo y creció también la cesárea ¿qué conocen la cesárea? una hierba espinosa los demás no, el lugar a mí la conoce pero si conocemos una persona cesayosa que nos es más familiar más conocida entonces quiere decir que la cesárea no es algo bueno pues quiere decir que es algo malo pues es una hierba de diferentes hierbas la café en carnes es el cultivo y bueno pues entonces creció la cesárea un poco pero para eso cuando no creció toda la cesárea la cesárea la cesárea por eso que se hizo alguien que haya cerrado si salga pues quiere decir que alguien la temía pues ustedes abiertan pero eso es la cesárea entonces Jesús presenta a lo que sirve el trigo una buena semilla porque dice muy bien era buena semilla porque creció la cesárea pues es que le debimos el color la cesárea pero si dejen porque al final no vamos a separar la cesárea del trigo el trigo lo vamos a consumir lo vamos a guardar y la cesárea la vamos a echar en él bueno ya vamos a hacer para que se muere y entonces Jesús explica y dice dame cuenta que el que siembra es Dios y donde siembra Dios es el mundo la tierra y la semilla pues somos todos nosotros que Dios va a centrar la tienda y el y entonces pues si somos semilla y somos de Dios quiere decir que nosotros somos buena semilla entonces si venimos de Dios pues entonces somos buenas personas y a las tentaciones de mal decimos en el Padre nuestro líbranos de todo mal y el nos también caer en el Padre de casa entonces si nos resulta es atrapa ya ves en mi batalla nosotros caemos alrededor de mi entonces cuando Jesús manifiesa si todos somos hijos de Dios Dios nos ha depositado aquí en la Tierra porque somos hijos de Dios somos pueblo somos semillas pueblo entonces que pasa que de repente a que las conductas por nosotros mismos está mal pues es que el demonio pues va a ir y nuestra misión es cuidar ya el demonio pues no meta la cola y lo que sea hacer y deshacer de todos por nosotros también se nos da como las necesarias y a la segunda nos hace mal todas que bueno sí que somos hijos de Dios y Dios espera bueno pero pues si estamos en medio de las cosas que hay en el perdón pues ahí están de arriba haciendo su trabajo lo importante que los 15 años que te dan gracias a Dios por la vida por lo que Dios te ha dado por todos los por ya con los talentos gracias Señor por lo que me has concedido y también que se han ayudado a mi familia las personas que vas conociendo pues bien que en esa acción de gracias de esta justicia por el hermano de Dios que te siga guiando que te siga acompañando que siga haciendo y que nunca bien no se deje estudiar por eso por ustedes que le damos a aquellos este de amigos que van a ver tomar vida nada en carne del camino de Dios sino más bien mantener los en nuestra fe y cumplir lo que nos que hace siempre y es porque vamos a hacer eso como en el cambio que no 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 ¡Gracias! 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 tomen y beban, porque es el cariño de sangre sangre de la alianza nueva y eterna que serán regaladas por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración este es el sacramento de nuestra le damos gracias por que nos ha servido de ser de tu presencia le pedimos únicamente que el Espíritu Santo congrega en el lado acuérdate al Señor de la Iglesia y se diga profundamente con el Santo Padre y el Papa Francisco de su Cristo, de su Salomón y todos los pastores que en el pueblo llevan a su perfección con la Navidad acuérdate también a nuestros hermanos que se cumplieron esperanzas en la reflexión de los pecados y poder de luchar con el plan a la Navidad de nosotros debes de poder de todos los que hacemos María la Vida de la Navidad de Dios San José, los esposos, los apóstoles y cuantos que vieron y no han pasado a través de los tiempos venezanos y cuantos que Jesús compartir la vida en la Navidad y cantar con los caras Siento con Él a Dios para que ustedes de la enfermedad y extinción Todos los ricos de la gloria por los cincos de los cincos agradecemos por nuestro Padre Dios por todos los beneficios que nos proceden cantando con la oración que el Jesús nos hará en el cielo Padre Jesús que es lo que es hacer siempre, sal de cada océano, vengan a todos los reyes, háganse en contra de la tierra como el cielo, damos hoy a nuestra patria y a la vida, perdona nuestras presas, como también nosotros perdonamos a nuestros reyes, no nos dejes caer en tentación y no nos llamamos a la boca. Señor, por eso que dice el famoso de la paz, tengo mi paz en todo, no tengas en cuenta de que tu pecado sobre la tierra y que sí, que conforme tu palabra con ustedes en la paz, tu querido y su fe, los que no nos siguen los que la paz de los señores es siempre con ustedes, nos damos un saludo a la tierra. Sus manos de todas las manos que rellenan la paz Por Dios, Dios, que rellenan la paz Que rellenan los pueblos y de los puestes que rellenan la paz Por Dios, Dios, que rellenan la paz Dios, que rellenan los pueblos y de los puestes que rellenan la paz Y si no lo debemos decir que quita el pecado del mundo Nosotros invitamos a la cena de la cena Se puede sentarse a la cena de la cena Que en la cena Dios se bró Que en la cena Dios se bró Se hizo flor, se hizo vida Se hizo flor, se hizo vida Y en un nuevo bebé se volvió Y en un nuevo bebé se volvió La tierra es cada vez más de ti Después que se ha resurgido Que en la cena Dios se bró Que en la cena Dios se bró Se hizo flor, se hizo flor, se hizo vida Que en la cena Dios se bró 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 Y merezcamos así alcanzar nuevos beneficios Porque Jesucristo es nuestro Señor Que el Señor esté con ustedes Y la bendición de nuestro poderoso Padre Jesucristo y Santo Deciera por el lado de ustedes Pues muchas felicidades Que en esa idea Dios se permite Celebrar nuestra tarde A la compañía de mi familia A mis amigos Pues se ha dado una oportunidad también Para presentar a Dios Con un corazón de bendecimiento Y sobre todo para que Dios se siga Que hagan una actividad Por el camino del bien Y por el camino del alma Pues muchas felicidades Y a todos los buenos aplausos A la cena de la cena Bien, pues todo lo que tenga de siempre Derectado, planeado Vamos a hablar muy bien Con Jimena que te inviertas mucho Que el Señor me permita pues Que este día este brano Y sobre todo que Dios se siga Pues que a todos La Virgen María también nos contenga Y nos contamos Rezando pues ante Dulce Madre Lo que aleja el servicio de mi papá Ven conmigo a todos los padres Y a todos los padres de ellos Ya que el joven es santo Como la de la mano Hace el nivel Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Prodúntos en paz Esta celebración Adelante De la iglesia La Virgen María no dejes acompañarse en la iglesia en el Papa y en la iglesia de los Santos Amén 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 Gracias a los agentes de espaldas y caballos Gracias, buenas tardes, felicidades, quinceañera Que se escuche Qué linda está la mañana En que vengo a saludarle Venimos todos con vos Mi clase a visitarle El día en que antes nació Nacieron todas las flores Y en las miras del bautismo Cantaron los lunes, señores Ya viene amaneciendo Y a la noche ya nos cuidó Levanten el día de mañana Mire que ya amaneció Quisiera ser suecito Amanecer por su ventana Y darle el ojo en el cielo Acostar y traer su cabal Quisiera ser un santuán Quisiera ser un santuán Quisiera ser un santuán Quisiera ser un santuán Ustedes Parar Con la música del cielo Ok, lo último Y como dice Con cascines y flores Este día Hoy por ser su quince año Le venimos a cantar Oh, yo pienso que hay fuerte, fuerte, fuerte Ese aplauso Porque el que se llega Muchísimas gracias Que Dios Bueno, va Bueno, va ¡Gracias a todos! Gracias a todos 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 Gracias a todos